Las personas del barrio donde María tiene un kiosco no tienen computadora y muy poca conexión a internet con su celular, pero sobre todo les resulta una odisea hacer sus trámites online. María los asiste con su compu que está conectada a internet y ayuda a las personas del barrio cobrándoles muy accesible por ese servicio. Esto es una innovación pensada y resuelta por las personas que tienen un problema y se les ocurre una manera de solucionarlo. María no es experta en digitalización ni en inclusión financiera, pero encontró una forma de incluir en el mundo digital a sus vecinos para que puedan cobrar su ayuda social de forma sustentable. María tuvo una idea, que es un negocio, y le resolvió un problema a la gente que tiene cerca. Lo interesante es que no solo María tuvo esa idea, de distintas maneras la solución apareció en muchos barrios, en muchas provincias, en todo el país. Hay muchas Marías que probaron formas de ayudar con los trámites digitales. ¿Qué hallazgo encontrar algo que ya sabemos que a la gente le funciona, que entiende perfectamente su lógica y la aprovecha, que con poco, resuelve mucho? ¿Cómo podemos combinar esas soluciones y escalarlas para que muchos las aprovechen? La inclusión digital es un problema complejo, pero sin inclusión digital es muy difícil cerrar las brechas del desarrollo en nuestra sociedad. Y este es el corazón de nuestro trabajo en los laboratorios de aceleración de PNUD. Tratar de conocer más sobre los problemas complejos que traban el desarrollo. Para nosotros, las innovaciones territoriales son una fuente fundamental para encontrar la semilla de las soluciones. Y lo hacemos explorando las tendencias emergentes, analizándolas, mapeamos soluciones territoriales, experimentamos en el campo, vemos cómo serían a mayor escala y ayudamos a los gobiernos a convertirlas en políticas para todos. Como pasó con el ejemplo de María y la Red con Voz, un proyecto realizado con el municipio de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, que fue fácilmente adoptado porque el germen de su idea estuvo en la misma comunidad. Somos una red de laboratorios de innovación. Encontremos juntos nuevas formas de acelerar el desarrollo. Sumate al laboratorio de aceleración de PNUD en Argentina. Sumate a hacer crecer lo que funciona.